...que dice que ha hecho una reforma tributaria, tampoco se ha preocupado de este tema. Bueno, no hay preocupación. Definitivamente hay un trato diferencial a ciertos grupos, a una élite empresarial. Y si usted revisa las contribuciones, va a poder apreciar que son la gente como nosotros quienes más contribuimos con el presupuesto nacional.